Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una huella especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este programa que los espera todas las semanas con brazos abiertos para traer a conversación diversos temas. Hoy es el tema El Avivamiento Espiritual. Con nosotros nos acompaña desde El Salvador el Pastor Roberto Calo Gasparuti. Bienvenido Pastor, gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos ustedes. Es una bendición estar acá compartiendo con ustedes. La verdad que está bueno tocar este tema, el avivamiento. Y bueno, le agradezco por este espacio que ustedes me están dando para hablar de este tema. Muchas de las personas, posiblemente las que nos están viendo y escuchando, dirán, bueno, el avivamiento espiritual, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, la palabra avivamiento significa avivar, significa vinificar, o sea, animar, encender. Es una forma de, es algo que el Espíritu Santo manifiesta para que volvamos a volver a vivificar en un momento cuando estamos apagados, en un momento donde realmente estamos en descenso, estamos desanimados. Entonces, eso nos permite activarnos, desde luego, volver a la vida, porque la palabra avivamiento significa volver a la vida nuevamente y volver a estar encendido con, y acá tengo algo armado acá a mano, que dice que es el deseo de volver a estar encendido con la relación con nuestro Padre Celestial y volver a ese amor constante, dando cumplimiento la promesa, o sea, del amor, que nuestro Señor Jesucristo nos entregó como primer mandamiento, que está en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Ahora, pastor, en la palabra, Dios habla sobre este avivamiento que todas las iglesias, o en la mayoría de ellas, desde el púlpito, predican. A ver, hoy se habla mucho, ¿por qué? Porque en estos tiempos la iglesia de Cristo se enfrió mucho y es importante volver a ese avivamiento, a volvernos a conectar, porque es un movimiento muy profundo, es una forma de estar volviendo, de volver a tener una relación, una oración, y es importante que las iglesias volvamos a tocar ese tema, ¿por qué? Porque la misma Biblia dice que el primer avivamiento fue con los apóstoles, sin ir más lejos, ¿me entiendes? Entonces, hoy la iglesia tiene que volver al primer amor, volver a conectarse con las cosas de Dios, que tanto nos hace falta en estos tiempos que hoy se ha enfriado mucho a causa de un mundo que cada día está más concentrado en los problemas que en las cosas de Dios. Pastor, ahora, mucha gente pensaría, me incluyo yo en esto, por ejemplo, ¿no se ve en las iglesias esos milagros, personas saliendo de una silla de rueda, otra persona dando testimonio sobre su salud, que ha habido un cambio arrepentido, sin tener la necesidad de medicamentos? ¿Qué me puede decir sobre esta incógnita o esta inquietud que muchas personas tienen? Qué buena pregunta la que me estás haciendo. Bueno, ¿por qué? Porque el avivamiento es una serie de manifestaciones que puede ser desde la salvación de muchas personas, como la intensificación de dones del Espíritu Santo. Recordemos que el avivamiento viene de parte del Espíritu Santo, viene de parte de Él, entonces viene la intensificación de los dones y se muestra una presencia más a Dios con nuestros corazones, nos volvemos a enamorar y todo eso genera un ambiente, una atmósfera que ahí se desata. Milagros, liberaciones, sanidad, ¿me entiendes? Obviamente todo esto se puede producir siempre y cuando tengamos un arrepentimiento profundo y sincero con nuestro Padre Celestial y en la comunión con el Espíritu Santo. Pastor, ¿esto tiene mucho que ver con las personas independientemente o tiene que ver mucho con la exhortación del púlpito? Muy buena pregunta, esa creo que es la más filosa que puedo llegar a decir. Nosotros individualmente podemos recibir este avivamiento, pero es como vuelvo a repetir, por medio de la exhortación, por medio de la reprensión, también por medio de la edificación. Recuerde que el Espíritu Santo lo que quiere todo el tiempo es que nosotros volvamos a tener un corazón sincero con el Padre, volvamos a tener una comunión con él, porque de nada sirve, como siempre digo, todos queremos el avivamiento, pero para que tengamos avivamiento, vuelvo a repetirlo, tenemos que tener de vuelta una conexión de reino, si no, no sirve de nada tenerlo. ¿Por qué? Porque en la misma palabra los apóstoles dicen que cuando estaban todos reunidos, ¿qué estaban haciendo ellos primeramente? Estaban orando, estaban clamando, esperando la promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, y desde ahí es donde reciben individualmente el Espíritu Santo, pero ¿por qué? Porque tenían una comunión con el Padre. ¿Por qué muchos de los púlpitos predican que están esperando el avivamiento? Y yo, por lo que yo escucho, el avivamiento ya está aquí. A ver, recordemos que el problema de esperar, esperar, significa también que muchas veces el avivamiento no se activa, porque muchas veces estamos estancados, espiritualmente hablando. Nosotros nos hemos, lo he dicho más de una vez, para recibir ese avivamiento, ese empoderamiento, tenemos que no estancarnos y encapsularnos mucho en la religión. El problema de hoy que nos hemos concentrado tanto en la religiosidad, que obviamente eso mata de alguna forma los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay conexión de reino. Por ejemplo, hay personas que reciben, vamos a decir la verdad, reciben el Espíritu Santo, pero ¿qué hacen estas personas desde arriba de los púlpitos? ¿Cuál es el problema? Que ponen en duda eso. Entonces lo que tenemos que hacer es no encapsularnos en la religión y cuando hay una manifestación de que las personas empiezan a hablar el lengua, empiezan a profetizar, empiezan a ver que los dones del Espíritu Santo se están empezando a ver una conexión. Entonces es donde ahí hay un avivamiento y eso genera un ambiente, una atmósfera que el Señor nos va a estar empezando a usar. ¿Qué interesante? Porque muchas personas escuchan esto del púlpito, entonces como que lo esperan desde afuera hacia adentro en vez de desde adentro hacia afuera. Y en tiempos pasados se ha visto mayores casos de milagros que en los tiempos presentes. A ver, hoy el Señor nos está llamando a ser una nueva generación de guerreros, hoy nos está llamando a ser una generación de guerreros, personas incansables. Recordemos que el Señor hoy quiere esa generación avivada. ¿Por qué? Porque ve que los jóvenes, especialmente hoy, yo he visto muchos casos de jóvenes, sin ir más lejos, que hay un ambiente de avivamiento tremendo, ¿me entiendes? Y lo digo yo porque lo viví y actualmente yo tengo 30 años, pero cuando yo pisé por primera vez una iglesia evangélica, yo he visto que los jóvenes como quedan impactados con el avivamiento del Espíritu Santo. Hoy se está viendo todo eso porque hoy el Señor quiere una generación nueva, guerreros valientes que tengan ese discernimiento del Espíritu Santo por medio de este avivamiento, como le he repetido. ¿Por qué? Porque hoy el Señor está terminando una etapa con la generación que antes, obviamente, hoy el Señor no quiere tantos predicadores arriba de un pulpito, sino aquellos valientes que lleven la palabra por medio del avivamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver lo que pasó con los apóstoles, que tenían miedo, que tenían un montón de dudas, cómo iban a hacer, porque lo primero que iban a pasar, que los iban a terminar persiguiendo, matándolos, ¿qué pasó? Con el avivamiento del Espíritu Santo, esa activación, ese avivamiento espiritual permitió de que salgan empoderados, permitió llevar ese mensaje, esa palabra. Entonces hoy el Señor nos está demandando que seamos menos religiosos, menos personas estancadas espiritualmente hablando, y más guerreros dispuestos a llevar la palabra de Dios en este tiempo. Entonces, pastor, ¿es verdad que la iglesia necesita un avivamiento? Exactamente, hoy necesitamos un avivamiento porque hoy pensamos que solamente hay que salvar almas, pero también hay que usar esos dones que el Espíritu Santo te da, es para empezar a ablandar esos corazones. Hoy quiere que el Señor te empiece a generar esa atmósfera, ese ambiente de milagro, de liberación, de sanidad, de que seamos guerreros dispuestos a llevar la palabra a cada persona y a cada hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu Santo hoy quiere ver, hoy quiere encender la iglesia de Cristo, hoy quiere empezar a mover ese remanente que hoy tanto, y más en este tiempo de la pandemia, si ni más lejos, hoy está empezando a ver ese fluir del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo podemos dirigir a los cristianos hacia ese avivamiento individual? Bueno, sencillo, no hay secretos, no hay nada fuera de lugar. El primer punto que yo quisiera tocarlo acá es tener un arrepentimiento profundo y una forma de comunicación con el Padre. Y el segundo punto, tener una oración de espíritu, espiritual, para tener una conexión con el Padre. ¿Qué quiero decir con eso? Para que nosotros vivamos ese avivamiento, tenemos que tener un arrepentimiento, una permanente comunión con el Padre, de que ponernos a cuenta todos los días, y cuando vos estés en esa, o porque lo que demanda hoy el Señor no es una oración de dos minutos, sino una oración como que si fuera que estoy hablando con vos y yo, un ejemplo, y que esa relación empiece a, que haya ese ambiente de oración, de clamor, de tal punto que vas a sentir, que vas a empezar a hablar de lengua, que vas a empezar a llorar, a tener un quebrantamiento, donde vas a tener autoridad en cada cosa que vos hagas, y obviamente vas a, imagínense, la gente que fue avivada con el Espíritu Santo, hasta profecía están dando, ¿me entiendes? Y no es porque la misma carne lo dice, no, sino porque el mismo avivamiento permitió activar ministerios, te empezó a aparecer una designación, y vas a sentir que es hablar en lengua, vas a sentir un montón de cosas que ni vos mismo te vas a poder controlar, ¿por qué? Porque ese avivamiento está empezando a activarte en lo que el Señor te quiere usar en este tiempo. Pastor, para tener evidencia de que poseas el Espíritu Santo, ¿es necesario hablar en lenguas? En muchos de los casos sí, se han dado casos de que se hablan en lengua, pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué lo digo cuidado? Porque hay gente que dicen ser tocada al Espíritu Santo y imitan lo que el otro hace, ¿me entiendes? En cambio, el que habla en lengua, habla con lenguas angelicales, ¿me entiendes? Hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿me entiendes? No caer en esa trampa porque hay mucha gente que cae en esa trampa. No es solamente necesario hablar en lengua solamente, sino también vas a sentir un quebrantamiento, vas a empezar a sentir que estás tirando profecías, revelación, vas a sentir un ambiente tremendo, vas a sentir que hasta que vas a sentir que hay gente que se activó con el avivamiento, que dice que hasta han sentido que le salió aceite en la cabeza. Un ejemplo, que es una evidencia que el Señor te está ungiendo por medio del avivamiento también. Pastor, yo quisiera que tomara esta oportunidad en este momento para hablar de su ministerio, de su familia, o algún testimonio que quiera compartir con nosotros. Bueno, el Ministerio Internacional Vino Nuevo se funda realmente en el año pasado, pero ya se venían haciendo otros trabajos. Yo me he concentrado mucho en el evangelismo, o sea, ¿por qué en el evangelismo? En este país, desgraciadamente, disculpe que diga esa palabra, al ver tanta religiosidad nos hemos descuidado de evangelizar, nos hemos descuidado de llevar la palabra hasta el delincuente más peligroso, porque el Señor nos llama hasta llevar la palabra hasta el más pequeño que hay en este mundo. Entonces, yo me he encargado de evangelizar, de llevar la palabra de Dios a la gente mendiga, a criminales, a delincuentes. He tenido la oportunidad, incluso de, o sea, una de las metas mías es tratar de entrar en las cárceles del Salvador, porque para evangelizar a esas personas que están ahí adentro, porque yo escuché una vez diciendo un pastor y me dio terror lo que dijo, que los pandilleros o las maras salvatruchas son una plaga y que el Dios le va a tirar una bola de fuego, todo eso, a mí me dio terror porque para mí son personas enfermas que necesitan palabra de Dios, necesitan una palabra que cambie esos corazones de piedra. Nosotros estamos trabajando mucho con el evangelismo, estamos trabajando mucho con la parte de intercesión, donde hemos notado bastante el avivamiento espiritual, que a propósito hasta se siente ese fluir del Espíritu Santo cuando uno está como guerrero en la intercesión, y estamos trabajando bajo la profecía que nos entregaron, que nosotros estamos llamados a traer el rompimiento y el avivamiento sobrenatural en este tiempo y en esta generación. Yo he visto gente que tuvieron trabajo, he visto gente que fue sanada, me mostraron incluso personas que estaban a punto de morir, me mostraron exámenes y la verdad que un empoderamiento tremendo en este tiempo. Y con respecto a mi familia, yo llevo, a ver, siete años casado con mi esposa, que es salvadoreña, la aclaro, y tengo una hija, ahora el primero de agosto va a cumplir tres años, que a propósito me está acompañando acá. Para mí no es solamente mi hija, sino una escudera, una niña que el Señor la está usando mucho en este tiempo también, porque he visto cosas que se manifestó en ella, entonces hasta me estoy sorprendido cómo Dios la usa también a ella, a pesar de la edad que tiene. Y yo voy a contar un testimonio de mi hija, ¿por qué? Porque estas cosas hay que evidenciarlas. Cuando iba a nacer, mi esposa rompebolsa a las nueve de la mañana, pero los médicos en Argentina decidieron esperar, 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 y a las ocho de la noche, ocho y media, se dignaron realmente de hacerle la cesárea. El problema era que el miedo era que podían nacer ahogada o muerta, porque ese día había un montón de niños que se estaban muriendo. Entonces, nace semihogada, pero para la gloria de Dios, a los dos días ya anduvo bien, se recuperó rápidamente, fue una sorpresa, porque corría en riesgo su vida, pero fue tan grande porque ese día yo había aclamado al Señor que yo dejaba en su mano todo, y que yo sabía que el Señor iba a obrar un milagro tremendo en la vida de ella. Porque, imagínense, ocho o nueve horas una niña puede nacer muerta, después de haber roto bolsa. Entonces, gracias a Dios que nació semihogada, pero para la gloria de Dios ya los dos días ya andaba bien, ya andaba, bueno, hasta el día de hoy no deja de, no deja de, como decimos en mi país, no deja de hacer picardías, pero, pero ¿por qué? Porque es un testimonio clave de que ella nació sana, que no se murió, y que es un testimonio vivo de que ella, el Señor, obró en su vida y la cubrió con su sangre en este tiempo. Amén, le damos gloria a Dios por la vida de su hija, y qué alegría conocer de que es un testimonio de evidencia de que sí, Dios sigue siendo milagros en nuestras vidas. ¿Qué mensaje le podemos dar hoy a la audiencia para que ellos crementen en la fe y crean en los milagros que sí les puede suceder a ellos? Bueno, el mensaje que yo voy a compartir, así breve, primero que no tengas miedo a lo que Dios te designó, no tengas miedo a lo que Dios te llamó, sino que cuando el Señor te llame y que vos estás sintiendo ese avivamiento, te estás llamando para ser una generación de guerreros incansables. Hoy, con esta pandemia, para mí, fue realmente el Señor nos está llamando que volvamos a su dependencia, que nos volvamos a conectar, pero también hoy quiere el Señor tener discípulos dispuestos a llevar la palabra. Hoy el Señor nos está dando una oportunidad tremenda con esto de la pandemia, porque hoy nos está llamando que nos preparemos, nos entrenemos, pero también para ser una raza de guerreros capaces de llevar esa palabra, esa palabra que impacte, llevar esos dones que el Espíritu Santo te entregó en este tiempo para dar sanidad, para dar milagro, porque el Señor te va a usar mucho en este tiempo. Con respecto a la gente que se alejó de Dios, tengo un mensaje para ello. El Señor te está dando una oportunidad de que vuelvas a su senda de amor, que vuelvas a conectarte con Él. No tengas miedo de los desafíos que el Señor hoy te está poniendo. Por encima de todo esto, que hoy el Señor te está llamando a algo grande y no hay que tener miedo. Este es el momento de ponernos a cuenta con Él, pero también a volver a tener esa relación entre padres e hijos, entre padres y nosotros que somos sus hijos. Gracias, Pastor. ¿Cómo podemos contactarle? Porque me imagino que la audiencia tenga preguntas y así pueden tener el acceso directamente a su persona. Bueno, vamos a empezar porque tengo un montón de cuentas. Desde el ministerio hasta... Disculpe que para mí es una ensalada de frutas, pero vamos a empezar con la mía primero. Si ustedes se quieren comunicar conmigo, ya sea para una petición, ya sea para hablar de estos temas, ya sea para un montón de cosas que quieran, se conectan con mi WhatsApp. Más 503, que es característica de El Salvador, 71, 16, 20, 86. Vuelvo a repetir, más 503, característica de El Salvador, 71, 16, 20, 86. Y si me quieren buscar por Facebook, Roberto Carlos Gasparuti, también tengo mi página, Pastor Roberto Gasparuti, y también la página del ministerio, Ministerio Internacional Vino Nuevo El Salvador. Y si también querés contactar con nosotros en Instagram, busquen Vino Nuevo El Salvador, así aparece, no dice ministerio, sino puse Vino Nuevo El Salvador, para que nos busquen en Instagram, si ustedes quieren hablar también por ahí. Y también Twitter, Ministerio Internacional Vino Nuevo El Salvador también. Así que ahí todas esas páginas, pueden hablar, pueden comentar, o también pueden hablar por nuestro Facebook, Iglesia VN Salvador. Si te quieren mandar una solicitud de amistad, quieren hablar con nosotros, petición, o si quieren contar un testimonio, lo que venga, son bienvenidos. Y si quieren, los salvadoreños seguramente estarán viéndonos, si quieren formar parte de nuestra familia, por favor, se contactan conmigo, y con mucho gusto los vamos a estar recibiendo, porque en este tiempo tenemos que ser más oveja, más hijos, y recibirlos como los hijos de esta casa, porque hoy el Señor quiere que nosotros apapachemos, abracemos a estas personas que hoy necesitan de Cristo. Pastor, muchísimas gracias por toda esa información del avivamiento espiritual. Sabemos que todavía Dios hace hoy en día milagros. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar este programa todas las semanas, que trae diversos tópicos. Acuérdense de visitar nuestras redes sociales, también nuestro sitio web en www.ovmradio.com para todos ustedes. Los amamos y los bendecimos. Hasta la próxima. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASSAWAY o al 1-855-PASSAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.